Top 6 Christian Nodal prepara increíbles sorpresas para Belinda en su cumpleaños Hola, les comento que el cantante Christian Nodal reveló ante los medios que prepara una gran sorpresa para su futura esposa Belinda, quien cumplirá años este 15 de agosto. El intérprete de botella tras botella fue abordado por la prensa con motivo de su presentación en la Feria de Verano de León, donde los reporteros le preguntaron por la salud de su mamá, quien recientemente se operó. Y por supuesto que uno de los temas principales fue la próxima celebración que Christian Nodal tendrá junto a su prometida. Después del anillo que el artista le entregó a su amada para pedir su mano, muchos se preguntan ahora cómo la sorprenderá en su cumpleaños. El famoso ha demostrado que no escatima cuando de su prometida se trata. El intérprete de Adiós Amor prefirió no abundar en detalles sobre la gran sorpresa que tiene preparada para el cumpleaños de su amada. Conociéndote que eres un caballero que da sorpresas, ¿qué le vas a hacer? Le preguntaron al exponente del regional mexicano. El cantante contestó, No puedo decir, porque luego le van a decir los fans, bromeó Christian Nodal, quien solo resaltó que las flores son algo que no puede faltar para sorprender a la intérprete de Amor a primera vista. El artista confirmó que le tiene algo muy especial preparado a la mujer con quien se espera que este año llegue al altar. Y de hecho, se dice que será a fines de agosto cuando él y Belinda se casen por lo civil. Christian Nodal también reveló el motivo por el cual su madre fue ingresada recientemente al hospital, donde le extirparon la vesícula. Comentó que la intervención quirúrgica se llevó a cabo con éxito. Recientemente se dio a conocer que Belinda se contagió de coronavirus. Según se reportó, actualmente se encuentra estable y prácticamente superó la enfermedad. La cuenta de Instagram, especializada en entretenimiento, arroba chamonic3, dio a conocer que ese habría sido el motivo por el cual Christian Nodal y su prometida no asistieron a la fiesta de cumpleaños de su papá, Jaime González. Así lo dijeron. Belinda se enfermó, no se sabe mucho sobre eso y no quiero entrar en detalles porque pocas personas lo sabemos. Tal vez eso sea el motivo por el que Christian no asistió a la fiesta de su papá, mencionó dicha cuenta. Hace poco, la propia Belinda confirmó su contagio a los medios de comunicación. Por lo pronto, la estrella del pop se encuentra recibiendo todo el amor y apoyo de parte de Christian Nodal. Y bien, ¿cuál crees que sea la sorpresa que Christian Nodal prepara para Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.